Los hechos de los que van a entregar a los pastores como a sus padres espirituales que ellos pasen aquí hermanos y que le hagan la entrega de lo que ellos hicieron para ellos y que ellos también reciban y vean ese amor que los jóvenes le tienen a ellos porque ellos los miran como sus padres. Siempre les hemos enseñado y inculcado que ellos son sus padres espirituales de todos y vean ustedes como ellos se expresan hacia ellos. Así que pues adelante. ¡Adiós! ¡Aleluya! ¡Aplausos! Gracias. 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 ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Gloria a Dios! ¡Y ven! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Gracias. Gracias. Dios mío, para que sea usted, Señor, bendiciéndonos a cada día, Señor, dándole más fuerzas, dándole más fuerzas, guiándolos en tu camino, en tu palabra, sosteniéndonos, Padre, con la justicia de la verdad, Señor, que nunca se aparte de tus caminos, que siempre, Padre, hermano, que esté usted por delante, Señor, en su hogar, en esta familia, que ellos, como padres, como madres, sean saben para incluir a sus hijos, Padre, bendice, Señor, bendice, Señor, su vida, de mis hermanos, todo, Señor, proceso que han pasado, toda prueba, toda lucha, ha sido, Señor, para mí, Dios mío, hoy, a cada día, acobíjalos, acobíjalos, Padre, para que nunca, Señor, se aparten de ti, para que ningún espíritu inmundo déjate al año, acobíjalos, acobíjalos, Padre, para que crezcan en tu camino, y así como estén hoy unidos, así permanezcan, para siempre, Padre, y que estemos unidos, allá en las voces torneos, Señor, que nadie, nadie, nadie se pierda, que nadie se quede, ni los padres, ni los hijos, sino que todos estén delante de tu presencia un día, Señor, bendícenos, Padre, oh, Dios mío, bendícenos, Padre, y a cada día, Señor, sean instrumentos útiles, para tu gloria y honra, úsalos, jóvenes, usa la vida de ellos, Padre, úsalos como instrumento, como instrumento ungido para ti, Padre amado, como instrumentos, Padre amado, de bendición, como instrumentos, Padre de poder, como instrumentos de gloria, oh, Padre amado, Espíritu Santo de Dios, bendícenos, Padre, haciendo por uno, derrama la unción de Jehová sobre de ellos, derrama la unción de Jehová sobre de ellos, cargas sobre de ellos, cierra puertas y cortillos, cierra puertas y cortillos, que los cojales en esas comillas, cierra puertas y cortillos, y que permanezcan acá al final, declara bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre su vida, en el nombre de Jesús, de la Sané, Padre, alabado sea tu nombre, para siempre, por los siglos, de los siglos, amén, amén. Amén, 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 gloria a todos, aleluya.